Tremendo escándalo está causando Patti Cantú en redes sociales. Resulta que salió a la luz un video donde presuntamente la cantante está entrando a un hotel con un hombre que no es su pareja. ¡Ay, santo Cristo resucitado! De nuevo la comentarista de espectáculos, Chamonique, que es igual de chismosa que yo, lo publicó y asegura que se lo enviaron, donde dijo que Patti entró al hotel a las 8 de la noche y salió hasta las 3 de la mañana. Jesús bendito y con un hombre muy conocido. Resulta que entró y salió acompañadísima de la misma persona, el mismísimo León Leiden, conocido tiktoker y cantante. ¡Ay, pues qué andarían haciendo! No sean mal pensados, tal vez rentaron algún salón para componer música o cantar, pero luego luego se ponen a pensar mal de todo mundo, pues qué otra cosa irían a un hotel. Pero eso no es lo que más escándalo está causando, sino que al parecer ambos tienen pareja y ya saben cómo es la gente que ya andan comentando de una presunta infidelidad y sobre todo la diferencia de edades, ya que ella le lleva 15 años. ¡Ay, será! En caso de ser verdad, ¡ay, mi Pati, qué golosa! Yo digo que seguramente sí estaban ensayando algún tema juntos, mentes cochambrosas, pero ¡ay, qué escándalo! La chismosa. La chismosa. La chismosa. Gracias por ver el video.